Se viene esta noche un espectáculo de humor espectacular, justamente en una semana donde hubo algunos problemitas, algunas cuestiones, opiniones diferentes sobre el tema del humor justamente. Estamos acá con Ivana y con Federico que van a ofrecer, bueno, esta noche un show. Comentame un poquito cómo se viene, dónde va a ser y cómo te estás preparando. Uh, picante. Se viene picante. Sí, tenemos mucho material, nos venimos preparando bastante. Estamos también iniciando y estrenando un ciclo que es La Fábrica de Humor. Lo estrenamos la semana pasada y arranca todos los jueves justamente en lo de Mari. Todos los jueves se va a ir variando con también películas, temáticas, algún que otra charla, pero siempre destinado a los jueves con humor. ¿Qué pasa si media hora que desde Cristalón de Gloria suenan teléfonos de Sancher? Te ganaste 47 palos en el otro. Uh, ¿cómo piensas que fue tan triste? A ver. La cuestión es convivir entre muchos comediantes, muchos humoristas, donde está Eliana, donde estoy... Eliana, perdón, un saludo a Eliana. Está Ivana, estoy yo, Franco, Oliver, Kozloff. Y esperamos recibir también a muchos amigos que se sumen. Cada uno elige el material que quiere y, bueno, se lo banca ahí arriba del escenario a como dé lugar. Bueno, recordemos dirección, horario, hay que ser puntual, hablábamos la otra vez también con ese tema para arrancar bien. Sí, sí, sí. La dirección es Belgrano 224, ahí en lo de Mari. Estamos arrancando 22 horas. 23, 23 horas. El show arranca a las 23 horas, está abierto a partir de las 22. Pueden pasar, comer una pisita, esperar ahí el show, tomar salguito, dejar un poquito de plata también porque es a la gorra. Es algo que decidimos hacer todo así para que la gente no tenga el inconveniente de pagar una entrada porque acá en Corriente cuesta un poquito. Estamos muy contentos porque es la primera vez que tenemos un espacio donde vamos a poder hacer ciclos de stand, a probar material y eso está buenísimo.